Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, eso dependerá del lugar que tú me estés viendo. Una vez más, estamos aquí desde el JM Auto Service. Tenemos aquí un carro que le vamos a cambiar el termostato. Mira, esto está sencillo para hacer este trabajito. Ahora, solo tienes que sacar eso nada más. Solamente esto, esta nada más, esta abrazadera con un desarmador, desconectas el conector aquí, esta manguerita y esta otra manguerita. Ahí sale todo esto. Y luego vas a tener el carro así como está. Sencillo, mira. Después nada más uso una llavecita, medida 8, o un soquecito, un dado, no sé cómo tú le llames en tu tierra, en tu país. Y lo aflojé, yo aquí ya lo aflojé para que el video no se haga tan aburrido, tan largo. Mira, aquí tenemos el tornillito 8. Quitamos este otro también. Este otro. Allí. Y ahora, o antes de eso, si vas a hacer este trabajo, tienes que asegurarte de que no haya presión. Presión. Este carro está frío. Pero si estuviera caliente, lo primero que tienes que hacer es liberar la presión de aquí. Liberarla suave, despacio. Y después tocas la manguera que ya no haya ganada y lo quitas, mira. Mira, ahí está, mira. Ahí está. Tenemos allí el termostato. Allí está el termostato. Ese es el famoso termostato. En este, en este, en este, ¿cómo te puedo decir? Esto es una gran, mira cómo está el empaque, mira. Totalmente mordido. Y ahí es donde también estaba liqueando. No se puede ver ahí, pero estaba liqueando. Entonces, aquí está el, el, el sello y este es el termostato. El termostato lleva, lleva posición. Yo no sé si, estos tutoriales son para personas que, que están iniciando y quieren hacer sus trabajos en sus carros. El termostato, si tú lo ves así, se ven, se ve como que, como que fuera en cualquier lado, ¿verdad? No importa, pero sí, lleva, lleva posición, mira. Este pincito que tú ves ahí, este pincito, debe de estar arriba. Este, este, este estaba así. Este ya lo habían cambiado, quizás. Pero este debería de ir un poquito más arriba. Como a las 12 de la aguja del reloj, por ahí. Por ahí tendría que ir, este pin. ¿Para qué o por qué? ¿Por qué no se puede poner así? De poder se puede. Pero es necesario así, porque este hoyito hace que, que salga el aire. Que salga el aire. Ok. Entonces, ya para ponerlo, pues tú, ya no, ya no lo voy a hacer tan largo el video, porque va a ser aburrido. Pero ya para la puesta, igual, tú lo metes ahí, pones el sellito y pones los tornillitos. Y lo armas de regreso. Así que, esto es todo. Espero que te haya servido en algo este video. Y no olvides de suscribirte. De unirte al canal, si no te has unido. Para que puedas recibir todos los beneficios que, que nosotros estamos proporcionando. Así que, Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!